Nosotros en Ortopedia Maxilar manejamos el siguiente protocolo. Nuestro paciente nace y a las 24 horas estamos colocando un obturador palatino para el manejo de deglución. Después de que el paciente sale de la parte hospitalaria lo manejamos ambulatoriamente con modeladores palatinos. Esos modeladores palatinos los estamos manejando pre quirúrgicamente de 0 a 3 meses cuando se hace la arqueilorrafia y pos quirúrgicamente después de la palatorrafia de entre 3 y 9 años. Hacemos un manejo de nuestros pacientes con modeladores palatinos desde el primer mes hasta los 9 años para generar una buena cara o sea una cara bonita facialmente que esté muy bien el paciente y funcionalmente para que no hayan mordidas cruzadas. Por eso los modeladores palatinos para nosotros en Ortopedia Maxilar con hace unas sonrisas son muy importantes desde la primera hora de nacimiento hasta los 9 años.